Bueno, uso sniper El fantasma que estaba por ahí, ¿lo agarraron? La concha de... Me cagaron la clase Yo necesito comprar... ¿Qué vas a comprar? Yo tengo... ... municiones Yo tengo una caja de blindaje Bala de sniper Yo tengo caja de municiones No, pues para todo No se pague, yo estoy full y sobra una banda A ver, lanzo... lanzo blindaje, agarre Pará, yo estoy completo, pará, no tirés, no tirés Y yo no tenía mochis Pero yo le... Yo le repartía, boludo, los blindajes, boludo Esa pura... Estoy hablando, estoy diciendo, no dice nada ¿Qué quieres tirar? Tírenme bala de snipers, tiene Si sobra, por ahí estamos ¿Alguno que les suele bala de snipers Tiraron todo ahí abajo? Gracias, amigo ¿Vosotros son de snipers? ¿Le gustaba? Tanto Bueno, yo tengo varias cajas de municiones Cualquier cosa, me avisan Eh, gente Uy Re sacado No se, él tiene ganas que se muera, no? Más o menos Bueno, acá hay uno Acá están subiendo por atrás nuestro ¿Por qué no le das la plata? Punto a Oscar A... 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 A Fede, compre uno a B Ah Tengo movimiento Dale a él la plata tuya a Fede Tengo movimiento Cancelen eso Ya está aquí Hostil Cancelen eso En morada hay gente En morada hay gente Vamos todos para acá arriba, amigo Vamos todos para acá arriba En movimiento En el frente mismo, azul En movimiento En movimiento En movimiento En movimiento En movimiento Caso aproximándose Marcando luego a zona segura Cuidan todos para arriba, chaval Eh... Nos olvidemos del... ...el helicóptero Si, olvidate Si, olvidate El helicóptero, olvidate Vamos todos acá a pie En mi marca había gente Aviso Esas casas dan signo como que no hubieran sido looteadas, boludo Si, pero no se siguen para arriba Las puertas están cerradas, las ventanas están enteras Sospechoso Si, por eso te diga Muy sospechoso, pero... Siempre hay un boludo que rompe las ventanas Siempre hay un boludo que rompe las ventanas Y un boludo deja las puertas abiertas Ya que dejen muy todo enterito Porque... Son demasiado pro En militario había... Allá hay gente, mira Allá Allá ¿Dónde? Señal Los militares sí hay gente Ahí ¡Contacto! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Unile de 10 squadres Dejalo, dejalo Dejalo, te estás regalando mucho Te estás dejando que te vean Eh... Si, man Un disparo Igual creo que me vieron la luz del sniper Es bueno En movimiento Quedaron dos, yo no sé En movimiento Olviden esto último Contacto! Estaba vos mirá para la espalda nuestra Eh... Lo que no tengo es... Yo tengo ataque de presión De última de tiro boludo Pero tenemos que abatir uno Que sea Vamos por el área de las casas Y... aguantamos el punto Bueno, vamos Y guarda que pueda haber gente Porque acá había marcado que... Acá había uno Si no, vamos para bombero boludo Si no, vamos para bombero boludo Bombero, como quieran O tiro el UAV de una Tiralo y vamos para bombero UAV aliado arriba, inición buscar Casi lo tiro yo Vamos bombero, vamos bombero Si no, vamos vamos a tirar dos Voy al pedo boludo Revivieron Nooo Vamos bombero Vamos bombero Vamos bombero Vamos bombero Si estamos bombero Más o menos la piloteamos amigo, cierra por ahí Crackeo uno Te jodí en el barco Si amigo Ahí ya, me voy, me voy Mira para acá, mira para acá boludo No la caguen Ventao Mira la puta de la pared Estoy jugando boludo Con punto o seguro? Con Oscar y con quien más? Tengo 3000, no sé si encuentran más dinero por ahí Tengo 300 Bueno, acá se escucha todo, así que no lutearon nada Yo tengo el UAB todavía Yo tengo el ataque de presión Y Muni Necesito conseguir Plata Creo que llegaba con eso Cuando compro otro Nooo, ¿quién agarra el más buscado? Ay, me asusté que habían agarrado el más buscado boludo Ay, Dios Ahí viene gente, ahí viene gente, ahí viene gente ¿Dónde? Al Vamos a probar Eh Equipo aniquilado, ¿qué onda? Te quiso venir a chocar, ¿no? Cagón Pusieron barricada acá Pusieron barricada, tenés que irse a salir a apuntar Eh Ah, listo, listo, listo Dejalo, 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 amigo Dejalo, dejalo Cierra acá, amigo Cierra acá Cuidamos el lugar Cuidamos el lugar Cuidamos el lugar Cuidamos el lugar Cuidamos el lugar, amigo Cierra acá Amigos, son dos Y no parecen tener armas Escuché un tiro de pistola Ah, están abajo el todo Están disparando ¿Te dispararon? No se están disparando ellos Ah, están disparando entre ellos, creo ¿Dónde dejaste dinero, punto? Ahí adentro, ahí adentro Toma, tengo dos mil yo Acá dejé No se confíen, chicos, del lado donde vinimos nosotros, eh Acuérdense que venía gente subiendo del otro lado Sí Se escuchó francas De acá abajo, pero Viene auto, viene auto Tengo movimiento Me tiene esa casa Ahí va Se bajó, se bajó uno Un helicóptero Me caí Están allá, están allá Olviden eso último Por favor, nos pagó los grupos ¿Querés le tiró ataque a presión? Todos los aliados en la zona segura Ahí está el más buscado, mirá Allá lo vi, allá lo vi Va a subir por el medio de las torres Por la secreta de las torres Por la escalera del puente, amigos Por la puerta del puente De arriba Dando la vuelta, ¿no ves? No Recién acabo de ver, amigo Tiró el discos No lo veo más Fijate por el puente, eh Por donde vinimos Yo he rompido ventana Alguien que Compre otro, va a ver Yo tengo uno todavía Yo tengo ataque de presión, amigo Eh, que se vio etado Hicieron el más buscado Sí, sí, lo hicieron Van a caer los compañeros Acá, acá, van a caer, acá No se dejen ver Acá chancen Ahí queda uno ¿Dónde va? No se dejen ver Aquí hay militaje corporal Contrato incumplido Eh, tiene una troffi Y acá tenemos camión, viste Podemos, no se Usarlo de último Lo craqueé, lo craqueé, está ahí Marca Contacto En camino Tengo movimiento Y guarda atrás No suban ahí No suban atrás Igual atrás Uy, qué bueno Estoy mirando de espalda Que existen acá No No apareció a nadie Están re bombardeando, amigo Ahí abajo hay uno Lo mataron Lo mataron de ahí ¿Está tirado o rematado? Lo mataron Lo mataron Lo mataron, amigo Lo mataron Sí, porque es un poco Lo dejaron después Ahí hay dos Mira, hay dos ahí Ahí hay dos ahí ¿Lo van a agarrar esa caja? ¿La agarro? No, no, no No, no, no te la joder No, amigo, no, amigo Jugara con esa caja Pueden subir por la escalera Pueden subir por la escalera Pueden subir por esta escalera ¡Aca, ahí, ahí! ¡Ahí hay uno! ¡Adentro, adentro, adentro! ¡Mátalo, matalo, amigo! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Amigo, cómo no lo vimos! ¡Yo la sé, yo la sé! ¡Tiro a B, tiro a B! ¡No! ¡Mátalo, matalo, matalo, matalo! ¿El equipo eliminado? No, no salió Quedó uno, quedó uno, quedó uno, quedó uno ¡Aca, acá, acá! ¡Aca, acá! ¡Ao, tío! ¡Ao, tío! ¡Subió, amigo! ¡Subió, subió, 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 subió! ¡Los onda, los onda, los onda, los onda! ¡Uy, lo mataron a punto! ¿Qué pasó a punto? ¡Uy, te fuiste a la mierda, a mierda! UAB es incombustible ¡Ay, cómo hacemos! ¡Uy, casi, lo matas! ¡Uy, casi! Están en la casa La casa al frente ¡Casa acercándose! ¡Reubicando su casa! ¡Ah, la concha ahí, su madre! ¡Jajaja! Seguimos agarro al auto o una cosa así No sé No tengo idea No lo veo, no lo veo ¿Dónde mierda están? Hay una en esa casa y en la que había marcado antes ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Ha batido este? ¿El de allá? Necesito agarrarlo ¡Aca! ¡Miengo por acá atrás! ¡Miengo por acá atrás! El morado había batido uno Este el compañero ya se revivió, creo ¿Ha batido de nuevo? ¡Ja, ja! ¡Tiraste ahí, tavo! Dirigiendo el punto Somos de vuelta ¡Hijo de puta! En otra casa ¡Ah, ja, ja! ¡La concha de tu hermana! Amigo, no le disparaba a nadie ¡Qué madre! Quedan menos de cinco Termina el trabajo Vamos a dos contra dos Quedan dos En la casa, en la casa Creo que están sin chapa Guardame, ahí Tienen la posición perfecta Tengo placa, Javi Tengo placa Tienen, tienen Arriba, ya lo vi Está arriba Tengo movimientos No, amigo No le disparé Vayan yendo, vayan yendo Tienen esa ventana Para disparar, guarda Vayan los dos juntos Guarda arriba Y la ventana de arriba Guarda No, me caí No, me caí No, me caí Vení para este lado Vení para este lado Punto Vení para este lado, Oscar Y Oscar Vení Vení para acá, estábos Dejalo, déjalo Tiene que bajar Guarda el punto Están avanzando Toma bala Toma bala Tengo, tengo Tengo Pero para la C4 Tengo, tengo Tengo Queda uno Queda uno, boludo Queda uno Tengo con el caza Los dos juntos Los dos juntos Tengo que ir ¿Cómo estás? Tenemos muchos que recorrer Ahí está Ahí está Ahí está Bien Gustavo La puta madre Bien Gustavo Bien Gustavo La concha de tu hermana Ah, lo vi a Tavo blanco Sin chapa No, tuve que cambiar A la otra A la otra arma No hubiese matado Con la otra Bien ahí Gustavo Fuiste de día Mira